Y aquí algunas de las cosas que hablan mientras están despinchando o mientras intentan echar aire. Le prestaron una bomba, pero era la bomba más perra. ¿Y si funciona? ¿Uno funciona? Uno, uno. De ahí para allá no responde. Va a coger calor. ¿Sabes tú? ¿Usted cree que él sabe lo que está haciendo? No sé, yo estoy mirando a ver qué. ¿Aprendamos? Matemáticas. Lo de siempre, y este man tiene una bomba buena en la mano. Y le pasó a la más perra. ¿Qué es más buena esto? Le pasó a la más perra. Jordi, ¿el niño qué? ¡Uf! ¡Qué hueco! No, no, pregunte porque... ¡Qué preguntas serias! Pero si le dije... Sí, ájale las preguntas. Le dije yo a Gerard Marica, le dije, ¿usted sí sigue a Jordi el Español? Me dijo, ¿al niño polla? Le dije, no, al niño polla. ¡Qué puta! ¡Muy mal! Yo pensando en el niño que montaba y sí que estaba... Estaba pensando en el niño polla. Le dije, Jordi, yo el niño polla. Si no era mal. De poquito por lo más. De poquito. No. Una coraza nueva, por favor. Sin palancas. Pero así se instaló una amarrada sin palancas. Con las olas unitas. Sí, pero espera de chiste que en los años, en tres años... Y lo de siempre, uno solo trabajando y mire... Uno, dos, tres, cuatro... Y los que están allá, ni hablar. Y lo mejor es que chancletean al man, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Se demora, se demora? Mira, está pegada. Pero la... La coraza está pegada. ¿Cuánto menos lleva esa vaina? Está pegada, no. Sí, sí, mádica. A tocar mejor quitar la rueda total. Que si alguno tiene una coraza de repuesto. ¡Hue, puta! Y si, ellos son los élites del grupo. Hay como diez allá, intentando despinchar. Y ya han pinchado dos neumáticos. Ya van por el segundo neumático. No, no puedo creer. Y se supone que son los élites del grupo. Ya no, ya me parece. No, no, no.